Bien, buenas tardes. Vamos a dar comienzo al Pleno Extraordinario y Urgente del día de hoy, con el siguiente orden del día. Pleno Extraordinario y Urgente del 8 de julio del 2011. Orden del día. Primero, aprobación si procede de la urgencia de la sesión. Segundo, dación de cuentas de la liquidación del presupuesto general del ejercicio 2010. Tercero, dación de cuentas de informe e intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. Bien, punto primero, aprobación si procede de la urgencia de la sesión. Bien, el señor interventor puede incluso darnos una explicación de por qué el Pleno se convoca de forma urgente, aparte de ser extraordinario. La convocatoria de la urgencia se ha suscitado por la empresa que lleva los sistemas informáticos de contabilidad, que la única fecha que tenían para poder hacer la presentación de la liquidación en Hacienda es el día 11 de julio. Si no se hacía en esta fecha, ya no nos íbamos hasta final de agosto y había marcado haciendo unos plazos que antes del 31 de julio tenía que estar presentada sin ninguna demora en Hacienda. En el caso de que no se hiciera, conllevaría una serie de penalizaciones al ayuntamiento. Muy bien. ¿Alguna intervención? Sí. Bueno, me parece oportuna la intervención del interventor explicando que antes del día 11 de julio tenía que estar aprobada, pero me parece necesaria la explicación de la alcaldesa presidenta, que es quien convoca al Pleno, sobre por qué no se ha podido hacer incluso antes, sobre por qué no se nos ha informado en comisiones informativas y el por qué de la hora, porque las tres menos cuartos de un viernes no parece una hora muy apropiada para el Pleno o al menos hasta ahora no se ha venido celebrando. Así que, como la competencia de la convocatoria de Pleno es de la alcaldesa presidenta, nos gustaría saber, antes de votar, a qué obedece ese punto. Es cierto que hay que hacerlo antes del día 11 de julio y no le vamos a cuestionar ese tema administrativo y, desde luego, no va a ser el grupo municipal del Partido Popular el que ponga trabas administrativas, pero la hora nos parece inoportuna. No queremos pensar que obedece a que la alcaldesa presidenta tiene dedicación exclusiva con la Diputación Provincial de Badajoz y piensa atender este ayuntamiento a ratos perdidos, porque entonces sí que nos parecería una falta de respeto con el resto de los miembros de esta corporación. Independientes por Extremadura. ¿Alguna intervención más? Nos gustaría saber el por qué de la hora. Le he preguntado antes de poder votar la este y en función de la respuesta que haga, pues así lo... Ya le hubiera gustado que usted y sus concejales que estaban cobrando de este ayuntamiento durante la legislatura pasada tuvieran la dedicación que esta alcaldesa. Y el equipo de gobierno tiene al respecto. La hora es la menos introspectiva. ¿Han tenido ustedes muchos meses para haber cerrado el presupuesto? ¿Muchos meses? Han tenido ustedes muchos meses. Y han tenido que esperar a que entre el nuevo gobierno para que procedamos al cierre del presupuesto. Pero es que ustedes, como no tenían prisa por hacer ni siquiera el presupuesto del 2011, pues no han tenido prisa por hacerlo. Tenemos que llegar nosotros, porque a nosotros sí que nos urge cerrar el 2010 para saber realmente qué ingresos ha habido para, en base a eso, poder hacer un presupuesto para el 2011. Cosa que era obligación de ustedes que usted en este pleno se comprometió a hacer y que ni siquiera ha cumplido. Y que ni siquiera, ni siquiera ha cumplido. Si no le importa apagar, por favor, el micrófono. Y de manera que hay que esperar a que entre el nuevo equipo de gobierno para que haya que proceder al cierre. Claro que tiene que ser antes del 31, o antes del día 11. Pero es que le correspondía a ustedes, a ustedes le correspondía hacerlo, a ustedes. A ustedes, si no, usted que es letrada, léase las leyes. Léase las leyes. De manera que yo creo que la explicación, el señor interventor ha dado el motivo de la urgencia, de luego de que sea un pleno extraordinario, no tenemos duda. Así que, votos a favor. ¿Hay un segundo turno de intervención? No, he preguntado antes si había un segundo turno por su parte. Y usted, no, discúlpeme. Y usted ha dicho que no tenía nada más que decir. Por lo tanto, esto es mi alegato final. Señora Francisca Rosa, usted no tiene... Han intervenido. No, es que aquí la portavoz... No, la portavoz del Partido Socialista no ha intervenido. De manera, no está usted en posesión de la palabra. Haga usted el favor de apagar... Haga usted el favor de apagar, porque ya ha reducido usted... Que costen hasta que no se me permite un segundo turno. Que costen hasta que pregunté si había una nueva intervención y dijo que no. La señora portavoz del equipo, del Grupo Popular. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Votos a favor de la urgencia? Piden en ese caso que se informe sobre cómo se establecen los turnos. ¿Votos en contra de la urgencia? ¿Votos en contra de la urgencia? ¿Votos en contra de la urgencia? Hace lo propio. Votos en contra. Solo le queda el derecho al pataleo. Y usted ya perdió la capacidad de tener la urgencia. Que no será el Partido Popular el que vota. ¿Votos en contra de la urgencia? Por lo tanto, los votos del Partido Popular van a ser a favor de la urgencia. ¿Votos en contra? Los votos del grupo municipal del Partido Popular son a favor de la urgencia. Hemos dicho que no vamos a poner ninguna... No hay ninguna explicación más. Su turno ha terminado. Y acepte que está en la oposición. Acéptelo. Y guarde silencio. Ha tenido la oportunidad en su segundo turno. Yo le he preguntado, y todos los jerezanos y jerezanos lo han visto. ¿Usted ha renunciado a su segundo turno? No hay más que hablar. Pasamos al segundo punto. Dación de cuentas de la liquidación del presupuesto general del ejercicio 2010. Evidentemente, se trata del cierre del ejercicio 2010, donde salen unos principios de que cumple la estabilidad presupuestaria. Falsamente cumple la estabilidad presupuestaria. Y explico por qué. Falsamente cumple los principios de estabilidad presupuestaria. Porque en el 2010 están imputados unos ingresos, unos derechos reconocidos, por obra de 1.228.799,08 euros, que corresponden a obras que se realizan entre el 2010 y el 2011. Por lo tanto, los ingresos están imputados en el 2010. Sin embargo, los gastos irán en el 2011. Con lo cual, evidentemente, si aplicamos los gastos, no se cumple el principio de estabilidad presupuestaria. Sería falsamente se cumple porque habría que imputar también los gastos. El resultado del presupuesto, evidentemente, sale positivo en 207.709,46 euros. Pero que realmente, efectivamente, vuelven nuevamente a ser falsamente positivo. Porque tendríamos que aplicar el gasto de dichas obras de 1.228.799,08. Con lo cual, el saldo saldría negativo. Y, de la misma manera, ocurre con el remanente de tesorería, donde sale positivo con 1.603.767,93. Pero que, lógicamente, si quitamos del remanente de tesorería los saldos de dudoso cobro, así como el exceso de financiación afectada, que hemos dicho que es de 1.228.799,46, evidentemente sale un remanente de tesorería negativo en 739.745,18. Pero tenemos mucho tiempo. Esto simplemente es una dación de cuenta del cierre del presupuesto del 2010. Tenemos tiempo de, cuando venga la discusión y la aprobación o no aprobación de la cuenta general y del cierre del presupuesto, de discutir. Simplemente, por decirles algunas de las cosas que nos encontramos en partida, si el año pasado ya el presupuesto del Festival Templario estaba fuera de toda madre, pues el presupuesto del Festival Templario se nos fue a 45.000 euros más por encima de lo que estaba presupuestado. Por el estilo, han sido todas las partidas de gasto. Intervenciones por parte del portavoz del Partido Popular. Sí, muchísimas gracias. Pido, por favor, a la señora secretaria que nos diga quién firma la liquidación del presupuesto del ejercicio 2010 que debe aparecer en el expediente. Sí, sí. La señora alcaldesa firma una liquidación de un presupuesto del ejercicio 2010 que nos lo traen a pleno y ella misma dice que lo que aparece en la liquidación de ese presupuesto es falso. Por lo tanto, la señora alcaldesa acaba de calificarse de mentirosa en todas las funciones económicas que afectan... Pido que coste en acta el insulto y pido que retire el insulto. No, no, no. Pido que coste en acta. Pido expresamente, la pido yo, que estoy incluso en la palabra si usted no me interrumpe, como yo no lo interrumpo. No, no, usted me interrumpió a mí cuando era alcaldesa todo lo que quería. Pido expresamente que coste en acta que la señora alcaldesa ha dicho que todo lo que se habla de la liquidación del presupuesto es falso y dice literalmente, falsamente, cumple la estabilidad presupuestaria que es todo lo contrario a lo que dicen los servicios económicos de este ayuntamiento. Están mandando ahora mismo al Ministerio de Economía y Hacienda una liquidación falsa en palabras suyas y nosotros, como miembros de la corporación, no podemos consentir que se traigan ni siquiera para dar cuenta documentos falsos. Y si lo que está cuestionando es el trabajo de los servicios económicos que durante años han venido trabajando en este ayuntamiento nosotros queremos que coste expresamente en acta y nos reservamos acciones porque nos parece muy grave que quien firma la liquidación del presupuesto nos reconozca que nos está engañando con la liquidación del presupuesto. Y le voy a decir algo más. No es falso que cumpla la estabilidad presupuestaria. Yo al menos, y mi grupo en este caso, confiamos en lo que se nos está trayendo para información. Lo cierto es que de alguna manera la nueva alcaldesa tiene que justificar lo que en su día dijo cuando vino la liquidación del presupuesto del 2009. Hablo entonces de un agujero que había en este ayuntamiento y el ejercicio del 2010, de las 16 máximas responsables en este caso yo cuando ejercí las funciones de concejal de Hacienda y Presupuestos el ejercicio del 2010 cierra incluso con un superávit. Es cierto que hay partidas presupuestarias que se ingresan en un año y se abonan parcialmente en otro como habrá otras que se han ingresadas en el 2011 y se han pagado parcialmente en el 2012. Así se ha venido haciendo por los siglos de los siglos en este ayuntamiento. Quiero pensar que el desconocimiento de la nueva alcaldesa nos está llevando a esta situación caótica y le pido por favor que se aclare con los números. El día 24 de junio salió diciendo a las empresas que este ayuntamiento tiene una deuda de 7 millones de euros. Hoy leemos en prensa que la deuda es de poco más de 4 millones de euros. Le pido por favor que se vean los números. Le pido por favor que se asesoren que están creando una situación caótica en el ayuntamiento. Y si mantiene en este momento que la liquidación del presupuesto que trae es falsa pido que se retire y se presente una liquidación del presupuesto cierta y ajustada a la realidad porque estaremos mandando a un organismo público unos datos que no son ciertos. Y desde luego el grupo municipal del Partido Popular que ha trabajado desde la transparencia y la honestidad no va a contribuir en este momento a que se manden datos que no son. Las cuentas de este ayuntamiento tienen que ser claras. En los 4 años de gobierno del Partido Popular así ha sido y lo que se mande a Hacienda, salga como salga, tiene que ser la realidad. Porque si estamos paseando nosotros vamos a contribuir a un delito, en este caso, tributario. Pedimos o que corrija que los datos no son falsos y por lo tanto, efectivamente, y si los datos son falsos, que no se mande este documento a un organismo público porque estaremos contribuyendo a un delito, en este caso, económico. Independiente por Extremadura. Nosotros, en principio, lo que sí rogaríamos es que para los próximos ejercicios, teniendo en cuenta que hay pendiente de cobro desde el año 1991 hasta la actual, todos los años que ya no se van a poder cobrar se eliminen. De esa forma eliminamos el remanente tesorería, que lo que hace es hacer que el ayuntamiento cada vez se endeude más. Segunda intervención del Partido Popular. Habrá una segunda intervención del Partido Popular cuando se agote un primer turno de intervención en el Partido Socialista. Porque todo lo contrario va a ser un... Nosotros hacemos nuestra intervención, el que hoy les apoya en el Gobierno hace la intervención que debería hacer el Partido Socialista, y el Partido Socialista remata con la Reyesa Presidenta. Estamos desvirtuando la representación de este Pleno. Nos gustaría saber qué piensa el Partido Socialista y luego, una vez que conozcamos su opinión, podrá hacerse, según la intervención, el grupo municipal del Partido Popular. El Partido Socialista no tiene intervención ninguna. Señor representante de Vendete por Extremadura. Si el Partido Socialista no tiene ninguna intervención, vamos a ahondar en otra cuestión importante. El ejercicio 2010 se cierra a principios de año 2011, como viene pasando siempre. Este ejercicio estaba ya cerrado con anterioridad. Cuando se convocan las elecciones, usted sabe que no podemos dictar más resoluciones que aquella que nos permite la ley. Y esta era una de ellas por la que no se pudo traer a pleno. Pero esta cuenta estaba cerrada. Como también está, y usted lo sabe, ese avance de los presupuestos del 2011, que también sabe por qué no se pudo traer a pleno. Como también sabe que está en marcha el plan de viabilidad económica. Porque este ayuntamiento, a pesar de lo que dijo la portavoz del Partido Socialista entonces, hoy alcaldesa, no ha tenido que ser intervenido por Hacienda, como dijo. Como vayamos en el camino que usted está marcando, tendrá que venir a Hacienda, desde luego. Porque no está pagando ni las nóminas en el tiempo que le corresponde. Y desde luego no está haciendo las cosas como las tiene que hacer. Pero que quede claro, cuando ella decía, allá por el 4 de noviembre del 2010, cuando traímos la legislación del 2009, que Hacienda iba a intervenir este ayuntamiento, que Hacienda, a fecha de hoy, no ha intervenido este ayuntamiento. Cuando digo entonces que había un agujero en este ayuntamiento, queda claro que en el 2010, del que nosotros somos responsables, porque efectivamente yo soy entonces la propiedad de Hacienda y Presupuestos, cierra el ejercicio, según los informes económicos, con estabilidad presupuestaria, con un equilibrio presupuestario que se ha conseguido en un solo ejercicio, y no hay agujero en este ayuntamiento. Si es Independiente por Extremadura. Sí, gracias. Me siento muy halagado que piense que soy yo quien gobierna en este ayuntamiento, pero vamos, nunca más lejos de la realidad. Por ningún otro lado, y tenga en cuenta... No importa pagar. Que está diciendo que estoy yo interviniendo en lugar del PSOE. No es cierto, yo intervengo en lugar de Independiente por Extremadura, que es quien tiene la palabra y es como quien hablo. Hablo como Independiente por Extremadura, no estoy hablando como PSOE. Y las intervenciones del PSOE, yo creo que ellos tienen plena libertad para usar su turno, si lo quieren usar y si no lo quieren usar. Y es la presidenta la que quiere usar el turno, que lo use directamente. Creo que eso queda suficientemente claro. No, perdóneme, no hay tercera intervención. Señora, por favor, no tiene más intervenciones. No tiene más intervenciones. Y le ruego que me permita terminar, por lo menos hasta que no termine, no use la palabra. Y después, por otro lado, está continuamente haciendo oposición hacia mí, según estoy viendo del otro pleno y de este. No sé si se da cuenta quién está gobernando. Si usted ha oposición, haga oposición hacia el equipo de gobierno. No lo entiendo, pero bueno, usted siga como quiera y de lo que se simbra se recoge. Nada más claro. Bien, no, no hay más turno, no. No, no, conteste esto del próximo pleno, si no le importa. No va usted a tomar la palabra... No, perdóneme, no hay más turno de palabra. No se revele más porque no está en posesión de la palabra. Si no le importa, compórtese como tiene que comportarse. Compórtese. Compórtese ante el pleno. Compórtese ante el pleno. Compórtese. Está gobernando el partido socialista porque independiente por Extremadura ha querido. No porque hayan querido los de este pleno. Este pleno va a tener la solemnidad que usted le quitó. Y usted no le va a volver a quitar la solemnidad que tiene. Intervenga cuando le corresponde. Intervenga cuando le corresponde. Hombre, lo de farfullar por lo bajo le queda fatal. Yo creo que el dinero que su familia se gastó en educarla, lo podría usted poner de manifiesto ante... Le agradecería que no quiera alusiones a mi familia como yo no la he hecho a la suya. Creo que debería usted manifestar un poco de educación ante todo el pueblo de Jerez y ante este pleno. Y por más que le duela, usted ahora está en la oposición y tendrá usted el uso de la palabra cuando le corresponda. Cuando le corresponda. Mire, el plan de viabilidad y el plan de saneamiento, que es lo mismo, que tendría usted y que usted tiene abandonado en diputación, hemos sido nosotros los que hemos tenido que ir a recuperarlo. Porque usted no ha tenido jamás intención, y era obligatorio por ley, era obligatorio por ley, que usted rescatara ese plan, pusiera ese plan en marcha. Y efectivamente íbamos a descalabrarnos. Y que se deben siete millones, que no lo dude nadie. Que venga quien tenga que venir a ver las cuentas. Quien quiera venir, invitamos a que vengan a ver... Si no le importa, guarde silencio. Si no le importa, guarde silencio. Es que no se pueden consentir tantas falsedades. Apague, porque estoy en uso de la palabra. Son falsedades, son falsedades. Quien quiera puede venir, guarde silencio, no se revele más, no patale más. No, me estoy revelando, me estoy expresando. No patale más y apague el micrófono. Me estoy expresando, me estoy taleando. No patale más, apague el micrófono. No está en posesión de la palabra. Está usted en la oposición, que no lo acepta. No lo acepta. Y el plan de viabilidad lo pondremos nosotros en marcha. Porque nosotros sí queremos que Jerez se salve, Jerez no quiebre. Como está en la quiebra. Y solamente les pediría como último favor, un favor. Y es que traigan las facturas que han hecho desaparecer. Porque aquí, aunque intentáramos pagar a proveedores, hay facturas que han desaparecido. Por favor, que costen hasta las acusaciones tan graves. Que todo el tema económico de este ayuntamiento es una falsedad. Aquí hay facturas que no aparecen. Me parece escandaloso, me parece preguntoso. Aquí hay facturas que no aparecen. Y un consejo suyo... Pregúntele usted a quien la ha sentado ahí, que a lo mejor sabe algo. No, es usted quien no ha entregado las facturas. Del 2009 para acá no aparecen facturas. Tráiganlas, tráiganlas. Porque aunque tengamos intenciones de pagar, no aparecen las facturas. Y eso, el otro día ha venido uno de los proveedores, enormemente preocupado, porque le han dicho que sus facturas no aparecen. Y es que ustedes, el día antes de irse, no tienen uso de la palabra. Pues no le voy a consentir que haya acusaciones tan graves. No, señor. Usted tiene el uso de la palabra para debatir lo que ya le ha dicho. Es que ni siquiera, no, soy yo quien marca la norma, no usted. No, no, sí, pero usted ya está haciendo acusaciones muy graves. No, le estoy pidiendo que traiga las facturas. Le estoy pidiendo que traiga las facturas. Aquí no vamos a consentir, el Grupo Municipal de Estado de Popular, que se hagan acusaciones y que queden en el aire. Está usted convirtiendo esto en una verdulería, con todo mi respeto para los verduleros. Le falle usted la memoria. Aceste que está usted en la oposición y apague el micrófono. Lo acepto perfectamente. Apague el micrófono. Apague el micrófono. Ruego, por favor, que no se hagan acusaciones. No patale más. No patale más. Sí, mire, por mucho que se revele… ¿Está usted en la oposición? Sí, yo lo sé. Acéptelo. Estoy en la oposición porque un concejal de Independiente por Extremadura lo quiere, no porque lo quieran los herestanos. Y como representamos a la mayoría de los herestanos, la voz de la mayoría de los herestanos se va a oír el pleno. Cosa que usted no respetó cuando usted no era mayoría, cuando usted era una minoría muy minoritaria. Y jamás lo respetó usted. No vaya a darnos ahora lecciones de moralidad. No nos vaya a dar lecciones de moralidad. No nos vaya a dar lecciones. Y no patale más, si es que está haciendo el ridículo. Está haciendo el ridículo. No, aquí no tiene nadie más la palabra que los señores portavoz. Pasamos al tercer punto. No, no está usted en posesión de la palabra. Usted no es ni siquiera portavoz. Ni siquiera es portavoz. Pero ha habido una alusión a los concejales que se llevó a la factura. No era usted el que entregó la factura el día antes de irse. Hay otros que no la han entregado. Punto tercero. Dación de cuentas de informe de intervención de evaluación de cumplimiento de objetivos de estabilidad presupuestaria. No, simplemente volvemos a repetir lo mismo. Simplemente hemos vuelto a decir que efectivamente en los números la estabilidad presupuestaria se cumple. Efectivamente, y nosotros decimos que si se obtuvieran que aplicar y si se aplicaran los ingresos y los gastos, evidentemente no se cumple. Como no se cumple, si se aplica el mismo criterio, el resultado del presupuesto, ni el remanente de tesorería, como muy bien dice el portavoz de Intervenientes por Extremadura. ¿Alguna intervención? Sí, por supuesto. El punto es de acción de cuentas de informe de intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. Por lo tanto, para que los ciudadanos y los jerezanos sepan de qué estamos hablando, pido que se dé lectura al informe de intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. Sí, señora secretaria, puede leerlo. Con motivo de la aprobación de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2010, en cumplimiento de lo previsto en la providencia de alcaldía de fecha 28 de junio de 2011, y de conformidad con el artículo 16.2 del Real Decreto 1.463.2007, el 2 de noviembre, que determina que la intervención local elaborará un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria que se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los documentos previstos en el artículo 191.3 del texto respondido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Emito el siguiente informe. Primero, las entidades locales ajustarán sus presupuestos al principio de estabilidad presupuestaria, entendiendo como la situación de equilibrio o superávit computada en términos de capacidad de financiación, de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, de conformidad con lo previsto en el artículo 3.1 y 19 del Real Decreto Legislativo 2.07-28 de diciembre, por el que se aprueba el texto respondido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. Segundo, la legislación aplicable viene determinada por los artículos 3.1 y 19 del Real Decreto Legislativo 2.07-28 de diciembre, por el que se aprueba el texto respondido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. Los artículos 4.1, 15 y 16.2 del Real Decreto 1.463-2007 de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18.001-12 de noviembre de estabilidad presupuestaria en su aplicación a las entidades locales. Tercero, tal y como dispone el artículo 16, apartado 1 y apartado 2 del Real Decreto 1.463-2007 de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18.001 de 12 de diciembre de estabilidad presupuestaria en su aplicación a las entidades locales, la intervención local elevará al pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia entidad local y de sus organismos y entidades dependientes. Este informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2.004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto respondido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. El interventor local deberá detallar en su informe los cálculos efectuados y los ajustes practicados sobre la base de los datos de los capítulos de 1 a 9 de los estados de gastos e ingresos presupuestarios en términos de contabilidad nacional según el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. Cuarto, el principio de equilibrio presupuestario se desprende de la comparación de los capítulos 1 a 7 del presupuesto de gastos y los capítulos 1 a 7 de ingresos. El objetivo de estabilidad presupuestaria se identificará con una situación de equilibrio o superávit. El incumplimiento del objetivo de equilibrio o superávit conllevará la elaboración de un plan económico-financiero de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y siguientes del Real Decreto 1.463-2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18.2001, de 12 de diciembre, de estabilidad presupuestaria en su aplicación a las entidades locales. La estabilidad presupuestaria del 2010 en los ingresos, capítulo 1, impuestos directos, los derechos reconocidos son 2.350.610,34. Corrientes de recaudación neta 2.181.121,44 y recaudación neta 183.264,51. En el capítulo 2, impuestos indirectos, 212.160,14. Reconocidos netos corrientes 162.614,21 y la recaudación neta 10.673,74. En el capítulo 3, tasas y otros ingresos, los derechos reconocidos 1.809.751,00. La recaudación neta 1.367.827,93 y 273.718,70. En el capítulo 4, transferencias corrientes, los derechos reconocidos 2.899.662,11. En el capítulo 5, los ingresos patrimoniales, los derechos reconocidos 26.332,01. En el capítulo 6, en la generación de inversiones reales, los derechos reconocidos son 119.706,48. En el capítulo 7, transferencias de capital 2.514.139,70. En el capítulo 8, activos financieros, 273.750,40. Y en los pasivos financieros, 0. Totales, 10.206.061,69. En el corriente, los recaudamientos 3.711.563,58. Y en el cerrado, 467.656,95. En los gastos, capítulo 1, gastos de personal, gastos de personal, obligaciones reconocidas 4.646.826,19. En los gastos en bienes corrientes y servicios, 1.853.557,50. Gastos financieros, 65.063,97. Transferencias corrientes, 160.090,25. Inversiones reales, 1.938.214,24. Activos financieros, 1.450. Y pasivos financieros, 270.899,39. Total, 8.936.101,54. Diferencias antes de regularizar, capítulo 1, 7 ingresos menos gastos resultados, 1.268.559,14. Estabilidad financiera después de regularizar con recaudación de la corriente y cerrado, ingresos, 9.739.060,83. Gastos, 8.663.752,15. Resultados, 1.075.308,68. Quinto, posibles ajustes a realizar si proceden o se han realizado. Primero, impuestos, cotizaciones sociales, tasas y otros ingresos. Segundo, entregas a cuentas de impuestos cedidos del Fondo Complementario de Financiación y del Fondo de Financiación de Asistencia Sanitaria. Tercero, tratamiento de los intereses. Cuarto, inversiones realizadas por el sistema de abono total del precio. Quinto, inversiones realizadas por cuenta de corporaciones locales. Sexto, consolidación de transferencias entre administraciones públicas. Séptimo, tratamiento de los ingresos obtenidos por la venta de acciones y privatización de empresas. Octavo, tratamiento de los dividendos y participación en beneficios. Nueve, ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea. Décimo, operaciones de permutas financieras. Once, operaciones de ejecución y reintegro de avales. Doce, aportación de capital a empresas públicas. Trece, asunción y cancelación de deuda a empresas públicas. Catorce, gastos realizados en el ejercicio y pendientes de aplicar el presupuesto de gastos de la corporación local. Quince, tratamiento de las operaciones de extenso. Aunque el Estado es de cumplimiento de estabilidad, entiende este funcionario que se debe tener en cuenta que los capítulos se incluyen, porque así lo indica la legislación respectiva, el capítulo siete del Estado de Ingreso, en el que se reconocen derechos de convenios y subvenciones e inversiones, de los que el gasto correspondiente en todo o en parte se realizará en el ejercicio 2011, en su gran mayoría. Así como se incluyen en el Estado de Ingreso los programas de Empleo y Experiencia y de Empleo Social, ambos del capítulo cuarto de ingresos, produciéndose la contratación del personal en el mes de octubre de 2010, por lo que la mayoría del gasto se ejecutará en el ejercicio 2011. Por ello se informa a esta corporación que entiende este funcionario que se deberá continuar y, por lo tanto, culminarlo, aprobarlo y aplicarlo a la mayor brevedad el plan económico-financiero, en el que se viene trabajando a fin de ajustar los ingresos propios de esta Administración con los gastos propios de la misma, ya que en el ejercicio 2011 nos encontraremos con unos gastos si se ejecutan todos los proyectos por desviación de financiación afectada de 1.228.799,08, cuyos derechos de ingresos se tienen reconocidos en el ejercicio 2010. Sexto, a este respecto cabe informar del siguiente resultado obtenido. Cumplimiento de estabilidad presupuestaria. En base a los cálculos detallados en el expediente, motivo del informe se deduce que se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria de acuerdo con el artículo 16.2 del Real Decreto 1.463.2007, del 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la ley 18.001, del 12 de diciembre, de estabilidad presupuestaria a su aplicación a las entidades. Sí, portavoz del Partido Popular. Sí, muchas gracias. Resulta de este informe, y así se ha leído, y nosotros no tenemos por qué cuestionarlo, que efectivamente se cumple la estabilidad presupuestaria, por supuesto. También es cierto, como ya se lo admitía al principio, que efectivamente hay ingresos que se ingresan en este ejercicio y así obliga a la ley a que se recojan, y muchos de ellos se gastarán en el año siguiente, como ocurrirá también en el año 2011. Pero hoy se cumple con la estabilidad presupuestaria. Por lo tanto, de este informe se deduce que aquí no se ha gastado sin ton ni son, porque aparece perfectamente determinado cómo se han ido haciendo los ajustes. Y desde luego lo que queda más claro es que mientras el Partido Popular ha gobernado el Ayuntamiento de Hered y los Caballeros, no ha despilfarrado, porque a pesar de que hubo una bajada importante de ingresos, hoy podemos decir que hemos gastado menos de lo que hemos ingresado, a diferencia de lo que ocurría en este Ayuntamiento. Y por eso nos encontramos con una deuda de casi 9 millones y medio de euros cuando llegamos a esta discapacidad. Y esos son los datos de los que nosotros disponemos. Nos gustaría de verdad, por el bien de Hered, porque nosotros no estamos aquí para poner trabas, estamos todo lo contrario. Y de hecho, hoy le vamos a aprobar, hoy le hemos aprobado en la urgencia a este tema para que no se digan del tema de la discapacidad. Como estamos aquí para ayudar, le pediría de verdad que se asesore con quien se tiene que asesorar. La situación económica del Ayuntamiento no es ni con mucho la que está pintando la señora alcaldesa. O al menos que se aclare, porque el día 24 de junio nos estaba diciendo que la deuda del Ayuntamiento era de 7 millones de euros y en la mañana de hoy nos desayunamos con la prensa diciendo que apenas llega a 4 millones. Por favor, que se aclare con los números. Porque usted decía que todo se ha dado justo. Es que no se aclara. Y hoy le tengo que decirle a usted que el año Margarita los números no son los suyos. Es que no se aclara. ¿Independiente por Extremadura? No hay ningún comentario. Segundo turno del Partido Popular. Creo que ha quedado suficientemente claro que no había agujeros en el año 2011. Ha quedado suficientemente claro que hacienda en tanto que el Partido Popular ha gobernado no ha tenido que intervenir. Y solamente animo a la alcaldesa que se asesore sobre las cuestiones económicas porque está dando palos de ciego donde nos toca. Bien. Si acepta el informe de los técnicos del 2010, aceptará el del 2009, ¿verdad? Donde se decía que había un agujero, efectivamente, de un millón doscientos mil euros. No tiene usted. No está en posesión de la palabra. Eso lo dice. Apague el micrófono y no patale más. En ese caso le pido, por favor, que lea el informe donde se habla de agujero. Es una palabra suya. No patale más. Apague y no haga el show porque el show ya terminó. En ese caso, pido, por favor, que se dé lectura del informe de intervención del 2009. Por favor, apague el micrófono. Claro, en ningún informe aparece la palabra agujero. No está en posesión. Hable con propiedad. Hable con propiedad. Que hoy represente usted al pueblo de él. Por mucho, por mucho que usted patale... Hable con propiedad. Está usted en la oposición. Hacéptelo. No estoy pataleando. Hacéptelo. Apague el micrófono. La que parece ser que no se entera de que está en el gobierno usted. Apague el micrófono. Pido que se dé lectura del informe donde se habla de agujero. Pido que apague usted el micrófono. Apago, que se dé lectura del informe. En ese informe se pedía y se exigía que había que hacer un plan de viabilidad, de estabilidad presupuestaria a tres años. Cosa que usted no hizo y que está abandonado en diputación y nosotros hemos tenido que recuperar. Que en diputación gobierna el PSOE. Por más que quiera. Claro, allí lo tiene, allí lo tiene. Que usted recurrió a él. Ahora que va usted y además va a correr nada más y nada menos que los propiedos mensuales, trégaselo. Puede dejar que este pleno tenga la solemnidad que tiene que tener. Es el a usted. No, es usted la que se tiene que callar. Es que no acepta pataleando que está en la oposición. No lo acepta. No lo acepta que está en la oposición. Mire usted, de la misma manera le digo que el agujero y el desfase y el equilibrio presupuestario no lo cumplió usted por un millón doscientos mil euros. Cosa que jamás ha aceptado. Cosa que jamás ha aceptado. Digo a mí que el concejal de Hacienda era quien hoy lo mantiene. Será usted. El concejal de Hacienda era este. Sea usted educada. Sea usted educada. Su cómplice de gobierno. Sea usted educada y no descalifique a la gente. Este concejal de independiente por este mando era el responsable de las cuentas en el 2009. Sea educada y respete a quien cuatro años la mantuvo ahí. Por lo menos sea leal y sea educada. Sea educada y sea leal. Sea leal. Y tiene usted que aceptar lo que es. Tiene usted que aceptar lo que es. Pero bueno, por mucho que patalee, mire, lo único que nos va a dar es mucho más alegría verla retorcerse ahí pataleando porque no acepta que se ha ido a la oposición. Y es que está usted en la oposición aunque no lo acepte. Está usted en la oposición aunque no lo acepte. Efectivamente, de la misma manera que es una realidad que hay facturas del 2010 que no se podían imputar en el 2010 y que se tendrán que imputar en el 2011. Y vuelvo a repetirle, las facturas que aparezcan porque las facturas no aparecen. Busquenla. No. Entréguenla. Entréguenla. ¿Qué está usted? Perdón. Por favor, que costen actas. Que costen, que costen. Sí, sí, que costen actas. Que costen actas. Lo pide la alcaldesa, presidenta, que devolvamos una factura. Que el Partido Popular haga aparecer las facturas que no aparecen. Pues mire usted, no somos magos. Y usted tiene la responsabilidad de vigilar por la... Lo pide la alcaldesa. ¿Quiere usted apagar el micrófono? Es que quiero... Estoy haciendo... Pero no comprende que no tiene usted la palabra. No lo comprende. Pero yo quiero que costen actas expresamente. Y no para darle más. Si ya lo he pedido yo, la alcaldesa lo ha pedido. Entonces, apague. Apague, apague, apague. 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 Es que está usted como los niños pequeños. Apague. No, no. Es que aquí, aunque por mucho que le duela hoy, la autoridad soy yo y no usted. Y como soy yo, es usted quien tiene que apagar. Es usted aunque le duela. No se retuerza más, porque es que no tiene solución. Bien. Si no hay más temas, no habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión. Gracias. Gracias.